Yo creo que la clave del sentido de la existencia de los independentistas es no quemar etapas bruscamente. Esto es un continuo, casi intemporal, en el que las cosas se van consiguiendo poco a poco. A mí siempre me ha recordado la construcción de la Sagrada Familia de Barcelona. Era una obra que parecía interminable. Bueno, pues el independentismo y el secesionismo tiene este proyecto a largo plazo, es un proyecto de dominación, es un proyecto de hegemonía sobre incluso la parte de la sociedad que no es nacionalista o que no es independentista. Y bueno, no creo que esté embarajando términos, digamos, tan extremos de conseguir esto ya. Esto es una cosa paulatina y progresiva. Lo primero es mandarle un saludo muy cordial, no sé si nos estará viendo al señor Ases Timmermans, no puedo estar más de acuerdo con él. Y a mí me parece, claro, cuando el señor Puigdemont dice que el reconocimiento de una minoría nacional, pues hombre, hay que alabarle su modestia, ¿no? Que no esté hablando de la gran Cataluña y del imperio catalán. Hombre, pues verdaderamente se agradece ese término de minoría nacional, sobre todo cuando es un proyecto que pretende precisamente convertir en minoría a los que se sienten españoles, es decir, hacer extranjeros a los españoles en su propia patria. Yo creo que no hay un proyecto ahora mismo político más racista y más xenófobo que el hacer que los españoles en su propio país, en su propia nación, sean extranjeros. Yo creo que debería darse cuenta, no sé si se ha dado cuenta o si le importa el señor Sánchez a lo que está jugando, pero verdaderamente este proceso de negociación de investidura creo que ya no hay líneas rojas, creo que ya está superándolo todo, verdaderamente para vergüenza de todos los demás. Es una grandísima vergüenza ajena la que yo creo que siente la mayoría de los españoles a izquierda y a derecha, estoy seguro de ello.